No era mucha fecha, pero hoy estamos, y gracias a mi compañero Matías, a mi compañero también, por venir acá a este cantar y para ello planificar ya el tema del trabajo. Hace realidad una inspiración de ustedes que tienen desde hace muchos años, porque hay una parte de la vía que ya está hecha, compañero Matías, pero falta todavía para llegar hacia donde se tiene planificado y hacia donde están ya los estudios que hay también realizados. Por eso, con todos los premisos, con la parte técnica, todos. Entonces, de ellos, nuestros compañeros moradores de la vía Zahuatlacic, que están en interno de la sensibilidad, por esa situación también están presentes los representantes de cada uno de los sectores, los compañeros sectores. Entonces, compañeros, bienvenidos y vamos a dar paso al compañero dirigente que vaya a intervenir y de aquí un compañero E. Zahedi, que va a... A dar, pasar también con esta acción y ponernos ahí en el pueblo, aquí en los que estoy hecho, en esta situación del tema de la vía. ¿Sí? Para poder también avanzar y continuar con este concepto de parte. Bienvenidos y no sé quién vaya a intervenir los compañeros. Señor, señor, señor. Señor, alcalde, primero, bueno, a nombre de los compañeros que están aquí presentes, que pertenecen a la comunidad de San Huarte, de todos los sectores aledaños, quiero agradecerles a ustedes la predisposición y el tiempo que están destinando. Igual a los concejales presentes aquí también, y a los delegados en este caso de la prefectura, primero, aquí le agradecer igualmente el tiempo. Y como creo que ya ustedes conocen, este es un trámite que nosotros venimos presionando prácticamente más de los nueve años. En el año 2015, nosotros logramos tener ya los servicios ambientales. Además, el tema de la vía, entiendo que está aprobado el proyecto por los cinco kilómetros, que prácticamente entran desde acá cruzando el puente del capricho hacia la Universidad Estatal Amazónica. Nuestro pedido más bien está orientado a que de pronto en el proyecto se contemple la totalidad de los, por ejemplo, de los, que serían de las alcantarillas o de los, porque nos habían dicho inicialmente que iban a priorizar un tramo. Nosotros tenemos acá la mina, que prácticamente está cerquita, están ya resanteados tres kilómetros, aquí están todos los socios, sobre todo los más interesados, porque la verdad la gente ya está perdida la fe en que se va a ejecutar esta obra. Nosotros hemos estado insistentemente apoyando y decirles que si en algo nosotros tenemos que comprometernos en el apoyo de la vía, pues obviamente lo vamos a hacer. Hemos estado haciendo constantemente las mingas, cuando ya entraron las máquinas por primera vez, igual estuvimos nosotros ahí presentes. Supimos apoyarles también con el tema de la alimentación a todo el personal que estuvo trabajando. Y pedirles de manera especial que esto ya se convierta en una realidad, que la fecha que se establezca el día de hoy no se paralice el trabajo. La verdad, eso es lo que nos ha hecho perder prácticamente más de un año y medio. Avanzaron los tres kilómetros de resanteo, dijeron que iban a continuar después, luego nos dijeron que primero iban a lastrar los tres kilómetros y que luego en una segunda fase continuaban con otro. Y la verdad, nos hemos quedado como ochocientos metros, creo que están devastrados, con tres kilómetros de resanteo. Y la verdad, a los socios de pronto más interesados nos terminamos inclusive quedando hasta sin vías y se solo hacen los tres kilómetros. Pues nuestro pedido está orientado hacia allá, que de una vez se van a entrar y pronto se cumpla hasta el otro puente que está en San Jorge, que prácticamente hasta ahí se cerraría ese circuito vial que beneficiaría, como dijo el señor alcalde, productores de cacao, productores de café, productores de papachina, hay piscicultores. En mi caso, yo he tenido que dejar unas piscinas ahí a medio construir, sin poder producir nada de peces. Entonces, también queremos ser generadores de trabajo, generadores de producción agrícola o pecuaria acá, pero eso va a depender mucho también del apoyo en este caso de ustedes. De antemano agradecerles esa predisposición y esperando que esto se cumpla lo antes posible. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias, Paul. Ahí sí, me envía la pastilla. Gracias.